¡Suscríbete al canal! 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 No lo puedo creer, señores. Aparte de camper, escopetero. Ah, ese es de los mejores, ¿eh? Ese es de los mejores. Y estoy 100% seguro que ha de ser el imbécil que lleva 9 muertes. No sé por qué, pero lo presiento, ¿no? Espérenme. Ah, no, no mames. Ah, no lo puedo creer, güey. ¿Y es que es neta? O sea, ¿es neta que van a jugar con escopetas? No lo puedo creer, de verdad que no lo puedo creer. ¡Toma! Así de que, bueno, perfecto. De verdad que no lo creo, papayines. De verdad que no lo creo. Esto va a ser una partida. Esto va a ser una porquería de partida. Por el simple hecho de los escopeteros. Nada más por eso va a ser una porquería de partida, papayines. Y no me van a dejar mentir, y es la pura verdad. Esto va a ser una porquería. Miren nada más, miren nada más el pinche tino que traigo, ¿eh? Nada más chequen el tino que traigo, ¿eh? Nada más chequen el tino que traigo. Ok, bueno, pues entonces si van a estar de escopeteros, pues yo voy a estar de pinche campero. ¿No lo creen? Si van a estar de escopeteros, pues bueno, yo voy a estar de campero. ¡Ah, wey, wey! ¡Ah, huevo, cuidado! ¡Tómala! ¡Tómala, camper! ¡Ay, no! ¿Es en serio? Vale, vale, vale. Tengo esta que es la efectiva. Toma, toma, toma. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Toma, toma, perro escopetero! ¡Tómala! ¡Venga, venga, venga! Todavía podemos, todavía podemos. ¡No, mames! ¡Ese es neta, wey! ¡Tómala, tómala, escopetero! ¡Tómala! ¡Ay, no, wey! ¡Es neta, qué pedo! A ver, vamos a ver qué pedo. ¡No, mames! ¡No, mames, wey! ¡Me la aplicó, wey! ¡No sé qué chingados fue eso! ¡Tómala, escopetero camper! ¡Tómala! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Allá lo tenemos! ¡Tómala, escopetero! ¡Tómala! ¡No me interesa si traes a uno escopeta! ¡Eres escopetero y punto, señor! ¡Se acabó así de simple! ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡Es el pinche campero que está ahí desde hace rato, papayín! ¡Ese es el pinche campero que está ahí desde hace rato! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver por acá de este lado! ¡Esperando poder encontrarlo! ¡Vamos a ver! ¡Espero que no me lleguen por la espalda, obviamente! Bueno, me parece que tenemos un acompañante ahí. ¡No, no tenemos nada! ¡Ok! ¡Verde, güey! ¡Qué pedo! ¡Ay, esa mamada, güey! ¡Ve, me estoy cubriendo, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames! ¡O sea, me estoy cubriendo, güey! Y aún así, pinche juego mediocre, le vale madre y me mata, güey. ¡A huevo! ¡No mames, güey! ¡Esos son los efectivos, chinganosos! ¡Me laten! ¡Ok! Ok, bueno, pues no hay nadie. ¡Oh, oh, oh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ah, ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Por aquí debe de venir! ¡Por aquí debe de venir! ¡Ahí está! ¡Ok! ¡Tómala, escopetera de shit! Cuidado, no me vayan a atorar acá atrás por la espalda. No me vayan a atorar aquí atrás por la espalda. Vale, venga, por este lado. Vamos, venga. Bueno, igual y pensé que podía encontrarme a alguien, ¿eh? ¡Ay, no, güey! ¿Es neta? ¡Ay, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer, señores! ¡No lo puedo creer! ¿Y qué les dije, papayines? ¿Es más fácil sacar camperos de aquí, de Black Ops 3, que sacar camperos de Battlefield? ¡Ay! ¿Es en serio, compa? ¡Ay! Y lo peor de todo es que ni siquiera traigo una pinche granada. No traigo ni más. ¡Ah! ¡Y luego tenía que faltar el maldito invitado especial, señores! ¡Qué pedo! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy pobre, Dios mío? ¡Dios mío! Vamos a esperar a ver si nos dejan lo que es en el mismo mapa. Si no, pues bueno, vamos a prácticamente a cambiar. Bueno, sí, sí nos dejaron en el mismo mapa. No sé por qué lo están aplicando. ¡Ah! Todos tienen lag, güey. Menos yo. O sea, no mami. No lo puedo creer, güey. ¡Qué pedo! O sea, todos tienen lag, güey, menos yo. Y por eso hacen sus mamadas. No lo puedo creer, ¿eh? No lo puedo creer. No lo puedo creer, papayines. Vale, vale, vale. Es que, es que de verdad yo no puedo campear. Yo la neta soy bien pinche re, güey, para campear. Yo por eso me la tengo que rifar así, miren. ¡Tómala, camper! ¡Toma! Que diga, tómala, escopetero. ¡Tómala, pinche camper! ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro, puñetazo? ¡Tómala! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, 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 perfecto. ¡Y tómala, tómala! ¡Ay, güey! No mames, qué pedo. El güey bien pinche ardido. El güey bien pinche ardido, papayines. No me ha caído. ¡Ah, qué empilinadas, eh! ¡Ah, trepa, maldito imbécil! ¡Ay, no mames, pinche mono pendejo! ¡Tómala, tómala! ¡Tómala! ¡No, inventes! ¡Traigo los puños de acero! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! ¡Tómala! ¡No, no, 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 no! ¡Pum! ¡No! Pues bueno, papayín, espero que te haya gustado lo que es este pequeño gameplay que la verdad yo me la paso genial cada vez que grabo Black Ops 3. Más que nada por los camperos, por los escopeteros y por todos los puñetas exactamente de Black Ops 3 y por este juego que está realmente pedorrísimo, mediocre para PlayStation 3. Pero bueno, ¿qué más me queda? Soy pobre papayines. En fin, si te gustó, pues bueno, déjame lo que es un like en este canal. Pesa mucho, y pues bueno, si es la primera vez que estás viendo lo que son mis gameplays y estás de visita aquí en este canal, pues primero y antes que nada te mando lo que es un super saludote y muchas gracias por estar aquí visitando lo que son mis gameplays. Pero bueno, ¿qué esperas? Que no te suscribes, papayín, para que no te pierdas ningún gameplay. Efectivamente, y pues bueno, si me ayudas a compartirlo con todos tus amigos en tus redes sociales, pues estaría súper agradecido, pues es algo que a mí en lo personal me ayuda muchísimo. Así de que nos vemos en la siguiente conexión de Shabit Games. Cuídense mucho, les mando un super besote, un abrazo. Yo soy el Shabit, hasta la próxima. Chau, chau. Es que creo que hay una... hay una... No, 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 aquí estoy en la luz, en la luz, en la luz. No, güey, estoy en la luz, güey. Estoy en la luz. Ah, bueno. Ok, ok, perfecto. Llevamos 14, recoge los activadores de gas del miedo, ok, del miedo, 14 de 25, perfecto.